Buenas tardes hermanos y hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio en meditación. Hoy les doy la bienvenida con una palabra viva, así que sean bienvenidos hermanos. Hoy nos acompaña nuestro querido hermano Lester. Hola Lester, ¿cómo estás? Saludos querido hermano Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Pues bendecido y esperando que toda esta situación pueda ser sobrellevada a través de esta palabra viva que siempre es de parte del Señor. Así es. Pues bueno hermanos, vamos a ponernos en una actitud de oración, ¿verdad? Para poder recibir esta palabra viva. Yo le invito que ahí donde usted esté, en su trabajo, en su casa, pueda cerrar sus ojos y pueda comunicarse un momento con el Señor. Pueda abrir su corazón para que esta palabra viva que el Señor nos trae el día de hoy pueda crear esos frutos en nuestra vida. Así que yo le invito a que pueda cerrar sus ojos. Señor Jesús, en esta tarde que estamos ante ti, Padre Celestial, queremos pedir tu Espíritu Santo, Señor, para que venga a cubrir nuestras vidas, para que venga a proteger nuestras vidas. Para que ese Espíritu Santo sea el que nos acompañe en este caminar tan duro que nos ha tocado, Señor. Te pedimos que ese Espíritu Santo pueda darnos un mensaje, que ese Espíritu Santo pueda darnos luz en la oscuridad y pueda ser esa guía en nuestras vidas. Te pedimos también que ese Espíritu Santo pueda iluminar en esta tarde a nuestro hermano Lester, para que pueda ser instrumento, instrumento afinado, para que la palabra del Señor pueda fluir en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano Eduardo. Hoy, pues, seguimos en esta dinámica de Palabra Viva, pero también seguimos hablando en una temática muy especial, específicamente sobre el tema del mes de la Biblia. Uno de los elementos que más debemos tener en cuenta nosotros los católicos respecto a la Biblia es conocer un poquito más. Y, pues, a lo largo de todo este mes hemos venido hablando y hemos venido compartiendo varios tips, varias figuras, varios elementos, quién la escribió. Pero hoy vamos a hablar respecto a cómo se escribió la Biblia. Pensemos, entonces, en que la Biblia, como la palabra de Dios, es la fuerza que ha venido dándole a todo el pueblo de Israel desde el principio de la creación y al pueblo de Dios, que somos todos nosotros, a través del complemento de la Biblia, a través del Nuevo Testamento. Al principio, la Biblia fue un concepto meramente oral, ¿no? Las tradiciones se iban contando de generación en generación respecto a las grandes maravillas que Dios hacía en la vida de aquellas personas. Pero fue necesario en algún punto recopilar todas esas historias y plasmarlas en un lugar. Pero las dificultades de aquellas épocas impedían que se pudiera trasladar a un aspecto físico esa palabra de Dios. Fue necesario, entonces, que pasaran muchos años hasta que, por fin, esas tradiciones orales fueron plasmadas, entonces, a través de varios elementos que más adelante lo vamos a ir viendo. Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que, según la tradición, Moisés fue el que ayudó a escribir el Pentateuco. Pero más adelante vamos a ir descubriendo cómo también tradiciones hebreas de la región y de la época, pues, fueron plasmando la historia del pueblo de Israel a través de muchos años. Ya en anteriores cápsulas hemos visto más o menos quiénes escribieron esta Biblia. Pero, entonces, ¿cómo fue escrita esta Biblia? Primero, pensemos en que la Biblia nació en el pueblo de Israel. Eso es lo primerito que tenemos que tener bien clarito. Nació en el pueblo de Israel y fue escrita por varias personas. Es decir, trasciende en el tiempo y en el espacio. Trasciende en las personas, en aquellos seres que en algún momento tuvieron la iluminación bajo el Espíritu Santo de poder plasmar todas esas tradiciones que se venían trasladando de generación en generación, de boca en boca. Y puedes poder tener un lugar donde poder tomarlas y poder leerlas. Y, más o menos, la Biblia se empezó a escribir hace unos mil años antes de Cristo. Y terminó a finales del siglo I en esa tanda de los libros que hoy conocemos como la Biblia. La iglesia, con el poder que se ha suscitado por la tradición apostólica, recopiló todos estos libros, los analizó y, bajo la luz del Espíritu Santo, seleccionó y aprobó, ¿cuántos? Sí, 73. Y, tres. Déjenme contarles que no son los únicos libros que se tienen. Son los libros que están dentro del canon de la iglesia católica. Pero, fuera de este canon, tenemos más de 5,800 libros que se toman como libros que no están dentro del canon o libros que son apócrifos por no tener el sustento de la iglesia respecto a formar parte de nuestra Biblia. Más o menos, como en el año 1947, sucedió algo. Hubo un descubrimiento muy importante, no solamente para la arqueología del pueblo de Israel, sino para toda la base cristiana y judía de nuestras épocas. En 1947, en las costas del Mar Muerto, en Israel, en Qumran, fueron encontrados varios rollos de papiros donde se encontró mucha de la historia del pueblo de Dios y muchas de las copias que hoy en día nosotros tomamos en cuenta como la Biblia. Arqueólogos que hicieron el descubrimiento llegaron a la conclusión que esos pergaminos pertenecían más o menos a los años 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Quiere decir que en esos rollos están las copias directas de muchos de los manuscritos de la Biblia. Es decir, no hubo tanta transición de copias porque hay que entender algo, hay que entender que los materiales con los que fueron escritas las Biblias eran materiales no perdurables. Se deshacían conforme iba pasando el tiempo y era necesario hacer otras copias para mantener esta tradición bíblica, esta tradición de la palabra, sobre todo en aquella época. Respecto a este montón de copias, la iglesia católica, lo mismo que la iglesia ortodoxa, por ejemplo, a partir del concilio de Hipona en el año 383 después de Cristo, admitió como inspirados no solo los protocanónicos, es decir, aquellos que fueron hechos respecto a una primera ley, sino que también los deutorocanónicos o los de la segunda ley. Y esta lista fue confirmada solemnemente a través de un concilio, el concilio de Trento, en 1546. Aquí nos referimos más o menos con estas dos leyes, con protocanónicos o deutorocanónicos. Más o menos como en el siglo II o siglo I antes de Cristo, se conformó un grupo de sabios judíos que residían en Alejandría y estipularon hacer la recopilación de estos libros, pero además de eso, hacer una pequeña traducción al griego con el fin de que aquellos judíos que estaban en la diáspora o aquellos judíos que aún antes del cautiverio en Babilonia se habían esparcido por varias regiones y a través entonces de estas copias de textos bíblicos escritos en griego, esta palabra iba a poder ampliarse. Es decir, se sentaban las bases de una pequeña evangelización que iba a llegar hasta nuestras regiones, pero que era necesario comenzar con el Antiguo Testamento. Asimismo, el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente. Para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requiere que haya sido aprobada por la misma autoridad. Esto quiere decir, queridos hermanos, que todas las versiones de la Biblia Católica en español deben ser revisadas y aprobadas por una autoridad eclesial. Así, mis queridos hermanos, no existen entonces los textos bíblicos autógrafos. Es decir, no existe un texto bíblico que nosotros lo tengamos a la mano, que lo tengamos, que sea del autor directamente. ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba, que los materiales pues tenían una caducidad casi inmediata. Cuando en ocasiones se habla de originales, se refieren entonces a las lenguas que originalmente fueron escritos. ¿Cuáles fueron estas lenguas? Pues la aramea, la hebrea y la griega. Entonces, de esta manera, algunas se usaban, algunas veces se utilizaban estas copias y básicamente se plasmaban en tablillas, en pedazos de roca, de cerámica, por ejemplo, en piedras, en cilindros, incluso en estelas. Era la forma en como en algún pueblo de repente tenían acceso a una de las copias, pero no tenían los recursos para poder plasmarlas en papiros o en pergaminos. Entonces, entonces los plasmaban en cerámicas o en piedras o en muros o en estelas. El material pues ya lo hemos hablado, el que se utilizó para la copia de la Biblia, básicamente eran dos. El papiro, que era básicamente una planta acuática que nace en las riberas del río Nilo y es un material común, pero frágil. Se puede encontrar, pero carece de dureza o de flexibilidad para la durabilidad. Otro de los elementos era pues el pergamino, que constituye básicamente el testimonio más antiguo en el ámbito de los manuscritos bíblicos. Y estos pergaminos tuvieron su empuje a partir de los años 100 después de Cristo. Es decir, muchos de los textos bíblicos descansan sobre este material que es el pergamino. Ya más o menos Pablo nos venía contando respecto a estos materiales y justamente cuando estaba en prisión le hace un pedido a Timoteo. Y lo miramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Cuando le dice, cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé dentro hada en casa de carpo y los libros, en especial los pergaminos. Es decir, Pablo hace una petición especial. Pide su abrigo, el abrigo que lo ha acompañado durante todos los viajes y que por alguna razón lo dejó en el momento de la prisión. Y pide los libros, pero especialmente los pergaminos, porque los pergaminos es la recopilación tal vez de los textos bíblicos que él tenía al alcance. O tal vez de las cartas que ya había hecho, que no había podido enviar. Pero eran el elemento del día a día de aquellos primeros evangelizadores. Ese era el material de aquellos evangelizadores. Ya lo mencionábamos anteriormente. Las lenguas en las que fue escrita la Biblia. Primeramente la hebrea, ¿no? Es el idioma con el que se comenzó. Y básicamente el Antiguo Testamento, casi en su mayoría, está escrito en el hebreo. El hebreo, pues, se presume que fue adquirido por el pueblo de Dios cuando fueron habitantes de la región de Canaán. Más adelante encontramos algunos textos bíblicos escritos en arameo, como, por ejemplo, Esdras, Jeremías, Daniel y Mateo. Son menos, ¿por qué? Porque el arameo era no una lengua tan oficial. Es decir, era una lengua incluso de uso cotidiano en la región. Fue adaptada por el pueblo de Israel y fue, pues, popularizada y era la que se hablaba o la que con la que se comunicaban pescadores, con la que se comunicaban granjeros y pastores, ¿no? Era la básica, por lo tanto, era de todas estas lenguas, era la que en menor grado es la que más escribió la Biblia. Y en tercer lugar, pues, tenemos el griego, pero era un griego común, no era el griego que se utilizaba en la región de Atenas, por ejemplo, en las grandes filosofías, sino que era un griego de bajo nivel. Igual que el arameo era un griego popular, que hablaba a la gente del pueblo, que hablaba a la gente del día a día. Y posiblemente, pues, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pues, nuestro Señor alcanzó a hablar arameo, griego y, bueno, posiblemente el hebreo, porque también era una lengua que se hablaba a través de las escuelas ramínicas. Al final de todo, mis queridos hermanos, y para ir haciendo la prueba final de esta cápsula, se pudieron haber escrito la Biblia a través de muchos materiales, se pudo utilizar muchas herramientas, se pudo ampliar la expansión de la Biblia a través de la imprenta. Pero al final, si estos textos escritos en papel no han sido escritos en tu corazón, si al final las letras que tú lees entran en tu mente como simples letras, entonces esta palabra todavía no puede expandirse por todo el mundo. Es decir, el principal lugar donde tiene que estar la empresa es en nuestra alma, en nuestros corazones, en tu corazón, en tu mente, en tu vida cotidiana. Esa palabra que llega a través de algo físico, pero que se convierte en algo intangible cada vez que la ponemos en práctica con nuestros hermanos, con nuestros testimonios, o sobre todo amando a nuestro prójimo. En este mes de la Biblia, pensemos no en la Biblia como un elemento tangible, sino como aquella palabra que viene de Dios y que nosotros estamos invitados a poder compartirla con los demás. Yo le pido en este momento que reflexionemos sobre esa palabra que tenemos en nuestra mesa, en nuestro cuarto, en ese lugar especial. Está bien que esté ahí, pero al final debemos proclamarla también a nuestro alrededor, en nuestra comunidad y en nuestro país. Vamos a cerrar nuestros ojos para poder entrar en oración hacia el Padre, diciéndole, Padre bendito, te damos gracias porque sabemos que nuestra Biblia ha hecho un viaje y un recorrido extenso, pero que ha llegado hasta nuestras vidas y lo ha hecho por algo y lo ha hecho con toda la intención de quedarse y esa intención de quedarse para que yo la pueda vivir, la pueda proclamar y la pueda también transmitir a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Haznos también nosotros, como el papiro, como el pergamino, también haznos lienzos donde tú escribas la historia de tu salvación y que otros también la puedan escuchar y recibir. Gracias Padre bendito, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Qué bonito mensaje, hermano Lester. De verdad que es muy interesante conocer parte de la historia, muchos datos, ¿verdad?, que nos contextualizan en lo que es la palabra del Señor a lo largo de tantos años. Pero muy importante lo que vos decís, ¿verdad?, el poder atesorar esa palabra en nuestro corazón, hacer la vida, proclamarla, de verdad que eso es lo más bonito, poder leer, poder reflexionar, poder pedirle al Señor ese entendimiento y poder proclamar a los demás hermanos. Y también pues yo, debido a eso, les invito hermanos a que puedan compartir este mensaje que han escuchado hoy, que puedan compartirlo. Yo creo que en nuestros tiempos una forma de proclamar la palabra de Dios, pues también es por las redes sociales. Así que por eso yo les invito a que puedan compartir en su Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, ¿verdad?, de su IAPA Medios. Ustedes pueden ver este video y compartirlo a sus hermanos, enviarlos ahí en los grupos de WhatsApp, en los grupos de oración, con sus hermanos, para que podamos proclamar esta palabra del Señor, ¿verdad? En este mes de la palabra de Dios estamos invitados todos a poder proclamarla. Y pues muchas gracias, Lester, ¿verdad?, por ese mensaje bello que nos ha regalado el día de hoy. Y gracias a ustedes, hermanos, que nos han sintonizado, gracias por este momento que hemos compartido. Y para despedirnos, pues vamos a saludar a nuestra madre todos, diciendo juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias, hermanos, y les invito siempre a que puedan sintonizar esta palabra viva en este espacio en meditación. Y nos estaremos viendo, ¿verdad, Lester? Así que hasta luego, hermanos.